Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios Internacional. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Continúan las embestidas por parte del régimen Ortega Murillo contra las organizaciones. Esta vez el Comité de Cruz Roja Internacional y su misión fue expulsada de Nicaragua. Tras cinco años de operaciones en Nicaragua, este lunes el Comité Internacional de la Cruz Roja abandonó el país y cerró sus oficinas en Managua por pedido de las autoridades nicaragüenses, terminando así su misión humanitaria en el país desde el 2018. Mediante una nota de prensa, la Cruz Roja Internacional lamentó su explosión de Nicaragua, luego de que en el 2018 el régimen sandinista autorizara al organismo abrir una misión permanente en Managua con objetivos exclusivamente humanitarios, y llamó a reanudar al diálogo en medio de la crisis sociopolítica que aún sumerge a la nación centroamericana. En el caso del arduo trabajo para lograr la liberación y las visitas a reos de conciencia en Nicaragua, el Comité Internacional de la Cruz Roja afirmó que se trabaja en la promoción de entornos respetuosos de la vida y dignidad humana. Sin embargo, esto viene a afectar directamente a los presos políticos del país. Policía captura a miembros de organizaciones evangélicas, entre ellos a norteamericanos, y los acusa por lavado de dinero. Este lunes la policía sandinista acusó de lavado de dinero a los pastores miembros de la comunidad cristiana Puerta de la Montaña, misma a la que el régimen invitó a Nicaragua y financió para que llevara a cabo en todos los departamentos del país la gran cruzada evangelista Buenas Nuevas Nicaragua 2023. Mediante una nota de prensa, la institución explicó que Walner blandó Marisela de Fátima Mejía y otras 12 personas más, entre ellos tres estadounidenses, utilizaron de fachada para cometer sus delitos a las organizaciones cristianas estadounidenses, sacudiendo las naciones y Puerta de la Montaña, esta última con filial en Nicaragua. Según el informe policial, los implicados crearon una red de tráfico con la finalidad de ingresar dinero a nuestro país para la obtención de dinero, propiedades de bienes muebles e inmuebles y hacer negocios con los nuevos adeptos. Ante la enorme cantidad de dinero que reciben sin justificación de origen y destino, estas cuentas fueron bloqueadas de acuerdo al comunicado por lo que fueron detenidos por lavado de dinero. Y continuando con más, la policía orteguista prohíbe las posadas navideñas en algunas parroquias del país, según investigadora de Nicaragua. Las posadas navideñas pastorales o pases del Niño Dios han sido prohibidas de facto por la dictadura Ortega Murillo. La denuncia la han realizado algunas parroquias de forma anónima a través de la abogada Marta Molina, quien se dedica a documentar los casos de la represión a religiosos católicos. Molina afirmó en su cuenta de Facebook que la dictadura sandinista envía a emisarios policiales a parroquias para informar que no están autorizadas las posadas navideñas que siempre han programado y desarrollado la Iglesia Católica en todos los barrios. Al igual que las festividades religiosas, procesiones y viacrucis, todo tiene que realizarse a lo interior de los templos. Crece la tensión en Argentina. El recién elegido mandatario Javier Miley no designará embajador en Nicaragua. Con el nuevo orden político de Argentina, con Javier Miley en la presidencia y la orden ejecutiva de no nombrar a embajador para Nicaragua, estaría enviando un fuerte mensaje a la dictadura sandinista, según opositores. De acuerdo con el ex embajador de Nicaragua de la OEA, Arturo Márfil, el mensaje de Miley ha sido claro, pues aparte de ser una medida de reprosidad, Argentina está en la línea de no tener ningún tipo de acercamiento con el régimen Ortega Murillo por violentar los derechos humanos. En tanto, la embajada de Argentina en Nicaragua trabajará bajo la figura de un encargado de negocios. Hasta el momento no se ha revelado quién ocupará este cargo. Y el presidente Rodrigo Chávez cierra el 2023 envuelto en polémica al revelarse unos supuestos audios de conversaciones de su equipo de comunicación que incluían planes de tácticas contra medios de comunicación considerados como sus enemigos. El mandatario costarricense, quien al acercarse el mes 20 del mandato, sufre la erosión de alta popularidad que tenía en el primer año. Pero en esta ocasión la dificultad es mayor porque se trata de las propias palabras pronunciadas por Chávez o sus más cercanos colaboradores en pláticas con Patricia Navarro, quien ejercía como ministra de comunicación y ahora, casi un año después de su despido, es tildada de traidora y criminal. Ella entregó las grabaciones al diario La Nación y desató una serie de publicaciones que se han extendido por 10 días y que han acelerado las críticas contra Chávez y su actual responsable de comunicación, Jorge Rodríguez, quienes presentaron una denuncia penal e intentaron sin éxito detener las informaciones. También se conoce ahora la manera en la que Chávez presiona a jerarcas de entidades públicas para que le obedezcan en sus afanes por manejar los recursos del gobierno para comunicación. No me jueguen juegos porque los decapito, dijo el gobernante en aparente referencia a posibles despidos para que los jerarcas del aparato gubernamental aceptaran las estrategias que él llama democratizar la pauta. Nuevamente me veo en la necesidad de salir a aclarar a la opinión pública la información falsa que emite el diario La Nación el día de hoy. En cuatro páginas y media trata de desarrollar una novela con respecto a la contratación del Banco Centroamericano de Integración Económica para el apoyo en la comunicación del gobierno. El diario nunca le pidió una entrevista al ministro de Comunicación, a la ministra de la Presidencia o a ninguno de los involucrados para garantizar un balance informativo que era obvia la necesidad de atener. La Nación se convierte en cómplice de un delito penal al publicar una conversación grabada ilegalmente y reproducida también de forma ilegal, por lo cual iniciaremos una denuncia penal contra la exministra Patricia Navarro y contra el diario La Nación. Cristian Bulgarelli fue quien redactó los requisitos de esa contratación con el banco. Así fue efectivamente, pero lo que no dice el diario es que lo hizo ante una petición expresa de la señora Navarro porque ella no sabía cómo hacerlo. El gobierno no tuvo nada que ver con la licitación del contrato ni con la escogencia del contratante. El banco analizó la oferta que fue presentada en lo técnico, en lo financiero y en lo relativo a la probidad y por eso adjudicó el contrato según los procedimientos de contratación que el banco tiene y que fueron los que el gobierno le pidió fueran utilizados justamente en pro de la transparencia. Dice La Nación en el título que Rodrigo Chávez pidió ver el contrato con el BCIE porque tenía un montón de antojos. Su mala intención es notoria porque solo hasta el final de la nota completan la frase dicha por el presidente. Dice también La Nación, tanto Chávez como el actual ministro de Comunicación Jorge Rodríguez le hablaron a Bulgarelli del dinero y del contrato de 300 mil del BCIE meses antes de que el banco efectuara el concurso público. El hecho concreto es que la adjudicación de la licitación no pasó por el gobierno, sino por el banco y lo que se habló era sobre cómo se iban a invertir los recursos, qué necesidades había identificado la señora exministra como necesarios para recibir la cooperación del banco, cuáles eran las necesidades, cómo se solventarían, pero sobre todo a la luz de lo que la exministra necesitaba para hacer su trabajo. Es claro, pero La Nación no lo dice, que fue Navarro quien involucró y trajo a la presidencia de la República a don Cristian Bulgarelli. El presidente no lo conocía, no tuvo él ninguna participación en la campaña. En el caso de mi intervención, en seguimiento a los compromisos que tenía la exministra, se reflejan justamente en el audio claramente, donde se indica solo necesito que ella, Navarro y Bulgarelli, me expliquen bien cuánto necesitan y en qué productos van a invertir. Bulgarelli, muy reconocido por su calidad profesional, probidad y transparencia, insiste una y otra vez en los audios dados a conocer hoy, que era necesario que existiera un contrato para hacer todo por la vía correcta. Y el presidente Chávez va aún más allá cuando dice, yo quiero ver qué es lo que cuestan los elementos de la estrategia, cada uno, y por qué ese gasto es razonable. El compromiso del presidente es y sigue siendo que, aunque no son recursos públicos, el presidente exige cuentas que justifiquen cada gasto. Esperamos que esto pueda aclarar a la opinión pública cuál ha sido la línea de trabajo del gobierno para poder mantener una ruta de comunicación clara y cercana con ustedes. Buenas tardes. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.